Amado Señor, te alabo y te glorifico. Al despertar la aurora, levanto mi corazón hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza. Jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza con un beso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero. Y un Redentor, que en el trance de cordero, sacrificio en cruz salvó la tierra. Y así dijo el Señor, vuelva a la vida y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la saluna siendo de la vida. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu. Alabanza al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación. Honor y gloria. Amén. Oremos todos juntos con el Salmo 2. El Mesías, Rey Vencedor Antífona Se alían los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. ¿Por qué se mutilan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus cónyugas. Sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con mira. Los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rellención mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor que Él me ha dicho. Tú eres mi Hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en naciones las naciones. En posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro y los quebrarás como jarro en losa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se alían los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Antífono. Se reparten mi ropa. Echan a suerte mi túnica. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes. De noche y no me haces caso. Aunque tú habitas en el santuario, esperanza de Israel. En ti confiaban nuestros padres. Confiaban y los ponían a salvo. A ti gritaban y quedaban libres. En ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano. No un hombre. Vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí. Hacen visajes, me nían la cabeza. Acudió el Señor, que lo ponga a salvo. Que lo libre, si tanto lo quiere. Mi garganta está seca como una teja. Mi lengua se me ha de pegar al paladar. Me aprietas contra el polvo a la muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Salmo 37 Oración de un pecador en peligro de muerte. Antífona Me tienden lazos los que atintan contra mí. Señor, no me corrijas con ira. No me castigues con cólera. Tu flecha se me han clavado. Tu mano pesa sobre mí. No hay parte ilesa de mi carne. A causa de tu furor. No tienen descanso mis huesos a causa de mis pecados. Mis culpas sobrepasan mi cabeza. Son un peso superior a mis fuerzas. Mis llagas están podridas y supuran por causa de mi insensatez. Voy encorvado y encogido. Todo el día camino sombrero. Tengo las espadas ardiendo. No hay parte ilesa de mi carne. Estoy agotado, desecho de todo. Rujo con la más fuerza de un león. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Me tienden lazos los que atintan contra mí. Se levanta contra mí testigos falsos. Que respiran violencia. Lectura de la Patrística El valor de la sangre de Cristo San Juan Crisóstomo ¿Quieres saber el valor de la sangre de Cristo? Remontémonos en la figura que profetizaron y recorramos las antiguas escrituras. Inmolad, dice Moisés Un cordero de un año Toma su sangre Y rocía Las dos jambas Y el dintel de la casa ¿Qué dice Moisés? La sangre de un cordero Irracional ¿Puede salvar A los hombres Dotados de razón? Sin duda Responde Moisés No porque se trate de sangre Sino porque en esta sangre se contiene una profecía de la sangre del Señor Si hoy pues El enemigo en lugar de ver Las puertas rociadas con sangre simbólicas Ve brillar en los labios de los fieles Puerta en los templos de Cristo La sangre del verdadero cordero huirá todavía más lejos ¿Deseas descubrir aún por otro medio el valor de esta sangre? Mira de dónde brotó Y cuál es su fuente Empezó a brotar de la misma cruz Y su fuente fue el costado del Señor Pues muerto Ya el Señor Dice el Evangelio Uno de los soldados se acercó con la lanza Y le traspasó el costado Y al punto salió agua y sangre Agua como símbolo de bautismo Sangre como figura de la Eucaristía El soldado le traspasó el costado Abrió una brecha en el muro del templo santo Y yo encuentro el tesoro escondido Y me alegro con esa riqueza allá Esto fue lo que ocurrió con el cordero Los judíos sacrificaron el cordero Y yo recibo el fruto del sacrificio Del costado salió sangre y agua No quiero, amado oyente Que pases con indiferencia ante tan gran misterio Pues me falta explicar aún otra interpretación mística He dicho que esta agua y esta sangre Eran símbolos de bautismo y Eucaristía Pues bien Con estos dos sacramentos se edifica la iglesia Con el agua de la regeneración Y con la renovación del espíritu Es decir Con el bautismo y la Eucaristía Que han brotado ambos del costado Del costado de Jesús Se formó pues la iglesia Como la costada de Adán Fue Eva Mirad de qué manera Cristo se ha unido a su esposa Considerad con qué alimento nutre Con su mismo aliento Esmos mirado y alimentarnos Os rescataron no con bienes efímeros Con oro o plata Sino a precio de sangre de Cristo Ese cordero sin mancha Así pues Unos y otros Podemos acercarnos al Padre Con el mismo espíritu La sangre del Hijo de Dios Jesús Nos limpió de los pecados Y así unos a otros Podemos acercarnos al Padre Con el mismo espíritu Oremos Mira Señor de bondad Tu familia santa Por la cual Jesucristo Nuestro Señor Aceptó en torno de la cruz Entregándose en sus propios enemigos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive reino contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Te deseo un bonito día Y recuerda Que Dios Te ama Amén Amén Amén